¿Cartas? ¿No podemos mandar un e-mail? Ay, mamá, los presos no tienen acceso ni a una computadora ni a Wi-Fi. ¡Ah, qué asco! Peter, tú siempre tienes lapicero. Sí. ¿Nos puedes prestar, por favor? Aquí tengo uno rojo para ti y uno azul para ti. Ay, mira, mira, yo tengo papelito. Más vale prevenir que la ventana y siempre me hago piso, entonces acá tengo papelito. ¡Ah, qué cochiles! A ver. Papel, Peter, trae papel. Enseguida, madame. Joel, mi amor. Vinimos a darte apoyo. Papito, te quiero mucho. ¿Tenemos que hacer esto acá en la calle? Quiero verte escribirle a mi nieto una hermosa carta de amor. Aquí tiene. Por favor. Un lapicero. Ya tiene. Vale. ¿Qué esperas? Como mi chiquisita me ha escrito una carta. No, envidioso eres, pero... ¿Qué voy a hacer envidioso? ¿Yo no ves que a mí y a Emilia también me han escrito como tres páginas? ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver. ¿Acá está? Bueno. Nico, mi amor. Te extraño mucho. Te quiere Emilia. ¡Ah, qué hermoso! ¿Cómo se nota? Se recontanota que te quieren, ¿eh? Bastante, ¿eh? ¿Qué? Se nota que la rubia te idolatra. Te idolatra. No seas sonso. Acá está todo lo que sigue, ¿ves? ¿Ah? Son tres páginas a dos caras. A ver, a ver. Ahí, ahí, ahí. Te juega a dos caras, ¿no? A ver, a ver. Bueno, sí, ¿ah? Se inspiraba la rubia. Está bien, ¿ah? Y esta letra, bien bonita, ¿no? Redondita. Orden. ¿Vos Ricola, me parece o esta es la letra del apicero? ¿Ah? ¿Qué? Uy, yo no sé, ¿ah? A ver. A ver, chequea, chequea. ¿Es una letra? Sí, es la letra de Peter. ¡Ay, la pixita escrita, me! No, 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 idiota. Lo que debe haber pasado es que Emilia seguramente le ha dictado y Peter escribió la carta. Ah, sí, 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 seguro, hermanito. Sí, está firmada por Emilia, ¿ves? Sí, claro, no, sí, tienes toda la razón. Yo no te discuto, ¿ah? Todo acá, más bien este...